A ver, ¿en qué lo estamos? ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? Una catarina. Ah, Mourant. No. Voy a sacarme los guantes. Todo veterano sabe que los guantes de Turio son pesas y que cuando se los quita pueden mover las manos mucho más rápido. Amigo Riven Meal. ¡No! ¡No, no, 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 no! Encima me respeta. O sea, ¿te imaginás respetar a un Lee Sin con Maestría 4? Que está jugando en mid. Se merece un gran reporte. Creo que me mata. ¡Sople, sople! ¡Chira, mío! No, amigo, la puta madre. Gordon Ramsey, nos cagaste todo. No puedo, no puedo. ¡Ah, tu casa, mono! ¿Qué pasó? ¿Te rompieron el culo? Creo que le gano. Tulio pidiendo que soplemos es como cuando Goku pidió que la gente suba las manos para hacer una Genki-Dama. Totalmente, bro. ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Inite! ¡Como debe ser, papito! ¡Hijo de remil, puta! Hoy le voy a enseñar tres trucos de magia para toda la familia. Primero, agarramos un serrucho. Si no tenemos un serrucho, un cuchillo que se le parezca. Cuanto más parecido, mejor. Después, agarramos a nuestra abuela, la metemos adentro de una caja, ¿sí? Y una vez que la metemos adentro de una caja, la apuñalamos. Amigo, Insec, OTP, amigo. ¡No! Somos muy buenos, boludo. Les quiero dar otro consejo para cuando tengan que testear, ¿sí? Test de embarazo. Imagínense que su tía se quedó embarazada, listo. Se la meten, le tienen que meter todo. Toda la profundidad, ¿sí? Si sale con un pedazo de ojo, diente, muela de juicio, lo que sea, un pedazo de pelo, entonces significa que está embarazada, ¿sí? Si sacan y no sale nada, es porque no está embarazada. Esa es una prueba natural que se usaba antes. Tulio, yo a mi abuela la metí en una bañera con hielo en vez de una caja. Igual funciona. ¿Funciona, amigo? ¿Sí? ¿Sí? La prueba de embarazo lo puedo hacer con una aspiradora? ¿Así si sale positivo solo hay que prender la aspiradora y no tenés que pagar pensión? Muy inteligente lo tuyo. Son dos pasos en uno. Amigo, me abandonó mi Shibana, boludo. Easy. Buena, bro. Bueno. No lo puedo creer, boludo. A ver, le ganamos a un ex master, boludo. Y yo le gané un diamante 2. Martu Koro. Bueno, sale sacarle maestría 5 a Dido. Muéstrale a ese talo en lo que un pene de sangre puede hacer. Me pertenece solo a mí. Oh, al mismo tiempo. El talón tiene que pensar que está en un montaje. Y después lo bajo del montaje, amigo. Así es simple. A dormir, petecito. Toma, me llevo la kill yo encima. resuelto con tu bueno. Dale, hijo de remil puta. A dormir, pete. No. Muy buena. A dormir, padre. Seguí llorando, Echo. ¿Qué? Sigan llorando, hijos de puta. Yo no necesito jugar jumps fáciles para ganar. A dormir nomás. Toma. Ja, 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 ja. Se acabó. Dormíte, pelotudo de mierda. Nice ulti, bro. No. La cague, ¿no? No sé por qué le tiré la ulti a MinFortune. Supongo que quería patear a una mujer no, amigo, qué paja. Guau. Aquí todo el mundo se considera tu amigo, pero mata a sus padres y verás cómo se enojan contigo. Qué tipo mogólico, amigo. Se copió lo que dije. Ja, 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 ja. 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 Qué poronga, amigo. Yo me cansé de esta partida, boludo. No me dejan jugar más. Soy buen campeón de early, pero no aguanto nada. No, amigo. What the fuck, boludo. No me dejan jugar, boludo. Oh, me one-shotean, boludo. Se acaba ahora mismo esto. Una poronga, pero bueno. Dale, amigo. No puedo hacer nada. Creo que el shin debería haber roto la torreta esa. Ay, Dios. No lo puedo creer. Creo que no. Gana los minion esto. Oh, minions. XD. Partida de mierda, amigo. No, no me dejaron jugar. Si no, esto se ganaba ahora mismo. 40 minutos, boludo. Capaz se alarga más encima. Es solo pujear, amigo. El shin debería haber roto todo cuando pudo, man. Este game es una estupidez humana gigante, amigo. No. 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 Hola, soy el Tulio Aesthetic del pasado. ¿Ojito? No. Gracias por llegar hasta acá. Espero que hayas disfrutado del video. Te invito a pasarte por la plataforma también por mi Instagram y además estaría muy bueno que puedas escuchar un poquito de mi música. Así que te comparto ese canal también. Hago de todo un poco, ¿viste? En mis streams hablo con la gente, en Insta muestro el culo peludo y en mi canalcito de música desenfundo la guitarra y la toco con la verga. Bueno, no tengo nada más que decir. Nos vemos en mi próximo video. Hasta la próxima.